Según el Monitor Global de Emprendimiento, desde el año 2010, los individuos que tienen motivaciones para emprender son del 2.3%. A partir del año 2012, esta tendencia ha ido a la baja. Chile tiene una tremenda oportunidad de desafío en elevar los índices motivacionales. Para lograr un emprendimiento exitoso, para tener mayor cantidad de ventas, necesitas aprender a comunicar. Los datos dicen lo siguiente, el 86% de los profesionales y emprendedores en el mundo necesitan dominar esta habilidad comunicativa. ¿Sabías que Chile es el tercer país más emprendedor del mundo? Durante los últimos 10 años hemos crecido en un 12% y hoy en día hay más de 2 millones de emprendedores. Pero al mismo tiempo, los estudios indican que 8 de 10 emprendedores van a fracasar en su primer año. 90% de las pequeñas empresas en Chile tienen internet, pero solo 21% de ellas realizan ventas virtuales. Se habla mucho de cuál es el porcentaje real de los fracasos. Especulamos acerca del total de emprendimientos que no llegan a concretarse. Hay un número oculto detrás de las cifras. También está la vergüenza de afrontarlo. Para descubrir la realidad, solo hay que atreverse. Y ahí hay otro fantasma que tú y yo conocemos. Acá no está, tiene un nombre. Ese nombre es el miedo. A causa del endeudamiento, el 80% de los emprendedores no supera los 3 años de vida. Esto se debe a que no tienen planificación ni financiera ni tributaria. Para esto, la contabilidad es muy importante, ya que no se entrega los números. Y sin números no hay información y sin información es imposible tomar decisiones. ¿Sabías que en Chile hay un gran porcentaje de jóvenes que no estudian ni trabajan? Y esto sobrepasa el 21% de jóvenes que tienen la edad entre 15 y 29 años. Y esto está vinculado netamente a la desmotivación. De los 2 millones de emprendedores que existen hoy en Chile, solo el 39,2% son mujeres. ¿Será porque el poder de decisión en los grandes negocios está dominado por hombres? ¿Será por la responsabilidad impuesta en sus hogares? ¿Será por la falta de información? Mi nombre es Cristian Bastías. A fines de julio del 2018 se creó una idea en mi cabeza. Aportar al ecosistema del emprendimiento en Chile. Y creé el Emprendeday. Frente a muchas dificultades, muchos amigos y conferencistas en Chile me apoyaron. Durante estos meses, que no han sido ni un solo año, nos hemos dado cuenta que pese a todas las herramientas que hay en el ecosistema de emprendimiento en Chile, todavía falta mucho. Porque la tasa de fracaso es demasiada. Y eso es muy preocupante. La motivación ha terminado con mucho emprendimiento. Y los últimos 3 años ha disminuido bastante. No sabemos vender como emprendedores, porque no sabemos comunicar. Y eso es alertante. Agradezco a todos los que han creído en este sueño. Conferencistas, empresas y a todos los que están colaborando para que esto sea realidad. Bienvenido a Emprendeday 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!